Pues no sé si a la larga conseguiremos que se case conmigo. Ya ves que yo hago como que no me doy cuenta de sus desaires. Pero tú deberías insistir en que no vivirás o morirás tranquila hasta que lo veas casado conmigo. ¿Y si no lo consiguiéramos? Tu esposo sabría ese secreto que yo guardo de ti. Señora, buscan al joven Fernando. Les dije que no estaba, pero no me creen. ¿Y quién lo busca? Soy yo, señora. ¿Y se puede saber quién eres tú? La novia de Fernando. Y siento que existes como si fueras Dios. Desesperada, busco y busco.